Antes de empezar con este vídeo me gustaría que os pasaseis por la página web oficial de Goodbox. ¿Pero qué es Goodbox? Pues bien, Goodbox es una página donde podéis suscribiros y a cambio de una suscripción recibiréis una caja mensual con 5 productos geeks valorados en 50 euros. Productos relacionados con películas, videojuegos, series de televisión, cómics, mangas, etc. Además de que Goodbox está en asociación con Sensacine y 3D Juegos. En mi opinión los productos son muy buenos y valen mucho la pena, así que ¡pásate! Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de Jurassic World Fallen Kingdom. Y en este vídeo vamos a comentar las escenas de los trailers que fueron cambiadas o eliminadas en el montaje final de la película. Ya que seguramente muchos de vosotros notaríais que varias escenas que aparecieron en los trailers de la película no aparecieron al final en el montaje definitivo del filme. Además de que Juan Antonio Bayona nos ha comentado un par de escenas eliminadas que no aparecieron en los trailers ni avances de la película y mucho menos en la propia película. Por lo tanto si quieres conocer todas estas escenas eliminadas quédate a ver este vídeo. Así que bueno sin más preámbulos comencemos ya con el vídeo. Vamos a empezar con lo menos importante y es que en esta imagen parece ser que tenemos una especie de búnker subterráneo que no vimos en la película. Seguramente muchos de vosotros pensaréis que se trata del mismo búnker que vimos en la película donde nuestros protagonistas humanos entran para poder reactivar la ubicación de los dinosaurios. Y donde más adelante Franklin y Claire fueron atacados por el Baryonyx. Sin embargo el que al final vimos en la película tiene ciertas diferencias con el que hemos visto en la foto. A pesar de que si son muy similares el uno con el otro. Pero no son el mismo. Seguramente el búnker de la foto hubiera sido utilizado simplemente como fondo de la isla nublar. Y sin tener importancia para la trama de la película. Luego pasamos a ver esta fotografía donde vemos a un cadáver de Triceratops en plena descomposición. Ya que si nos fijamos vemos como conserva piel el cuerpo del dinosaurio. Y no contemplamos el esqueleto completo. Este cadáver de Triceratops curiosamente no lo vimos en ningún trailer y tampoco en ningún TV Spot. Y mucho menos no lo vimos en el metraje final. Este Triceratops seguramente no murió por el ataque de un depredador. Sino que murió por los efectos del monte Sibo. Es decir el volcán de la isla nublar. Ya que como recordaremos muchas de las especies que habitaban en la isla se extinguieron tras los acontecimientos de la primera película de Jurassic World del año 2015. Este cadáver seguramente lo hubiéramos visto cuando Owen, Claire, Weasley y sus hombres se dirigían hacia el búnker subterráneo para poder reactivar la ubicación de los dinosaurios. Y como recordaremos algunos de nosotros este cadáver de Triceratops lo vimos en las fotos filtradas del set mucho tiempo antes de que saliera tan siquiera el primer trailer oficial de la película. Y pasamos a tener otro cadáver que no apareció en la película. En este caso se trata del cadáver de un gran dinosaurio saurópodo. Y estoy completamente seguro de que se trata de un Brachiosaurus. Y seguramente este animal hubiera muerto por las mismas causas que el Triceratops. Es decir por el volcán de la isla. Lo curioso de este esqueleto de Brachiosaurus es que apareció en varias imágenes promocionales junto a los actores. Por lo tanto yo en un principio creía que íbamos a ver este esqueleto de Brachiosaurus en la película cuando nuestros protagonistas llegaran a la isla Nublar. Cosa que no fue así ya que este esqueleto ni tan siquiera lo vimos de fondo. Y al igual que el cadáver del Triceratops, este esqueleto de Brachiosaurus se filtró hace ya muchísimo tiempo. No sé por qué pero parece que todo lo eliminado de la película son cadáveres de dinosaurios. Y es que en este caso tenemos la foto de un cadáver de un Stegosaurus en muy buen estado. Y digo lo mismo que con los anteriores cadáveres de dinosaurios. Este Stegosaurus seguramente murió por los efectos del Montesivo y no por el ataque de un dinosaurio carnívoro. Este cuerpo de Stegosaurus sé que no lo vimos en ningún tráiler, en ningún TV Spot y en ninguna imagen promocional del filme. Seguramente todos estos dinosaurios muertos fueron colocados en la película para que los espectadores sientan más compasión y más empatía por estas criaturas prehistóricas. Ahora pasemos a comentar las escenas que aparecieron en los tráilers pero no en la película final. Y aquí tenemos una escena que únicamente apareció en el primer tráiler, el cual fue lanzado en diciembre del año pasado. En esta escena vemos a dos vehículos de Weasley y sus hombres dirigiéndose seguramente hacia el búnker o a rastrear a Blue. Pero lo más llamativo de esta escena es que vemos el esqueleto de un Ankylosaurus, el cual seguramente murió por los efectos del volcán de la Isla Nublar. Una escena que no fue eliminada pero sí recortada es la llegada de nuestros protagonistas a la Isla Nublar mediante avioneta. Lo que se recortó de la escena es lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo, como este plano donde vemos a la avioneta sobrevolar la Isla Nublar y ese otro plano donde vemos a Weasley mirar a la isla a través de la ventana de la avioneta. Otra escena que no fue eliminada pero sí editada fue el ataque del Carnotaurus. Y es que en el tráiler vemos como el Carnotaurus se abalanza hacia la girosfera donde se encuentran nuestros protagonistas, pero antes de que llegue el T-Rex básicamente le da caza. Sin embargo en la película el Carnotaurus en ningún momento se abalanza hacia la girosfera y cuando parece que está a punto de atacar a Owen Grady aparece la T-Rex y le destroza el cuello. Otra escena recortada es la escena inicial del Mosasaurus cuando este ataca al submarino que buscaba los restos del Indominus Rex. Y es que en el tercer tráiler aparece un plano que no aparece en el montaje final de la película. Un plano donde vemos al ojo del Mosasaurus abriéndose seguramente por la llegada del submarino a su recinto. Una pena que se eliminara este plano del corte final, ya que me parece un plano bastante bueno. Aunque si bien es cierto que hubiera quitado bastante tensión a la escena inicial del Mosasaurus. Otro plano eliminado de la película y muy similar al anterior es este donde vemos abriéndose el ojo del Indoraptor. Seguramente este plano pertenece a la escena donde el Indoraptor es presentado a los compradores de la subasta. Este plano únicamente apareció en el primer detrás de cámaras de la película presentado junto al primer tráiler. Juan Antonio Bayona también nos confirmó un par de escenas eliminadas. Entre ellas encontramos una escena donde Sia, el personaje interpretado por Daniela Pineda, demostraba que era un personaje homosexual, es decir, lesbiana. Por lo tanto Sia se convertiría en el primer personaje de la saga de Jurassic Park en ser homosexual. Lo cual hubiera sido bastante interesante, aunque yo pienso que la escena fue eliminada porque simplemente no influía en nada para la trama y el desarrollo de la película. Pero repito que hubiera sido muy interesante ver esta escena ya que nunca antes habíamos tenido un personaje LGTB en la saga de Parque Jurásico. Y por último llegamos a la escena eliminada más impactante de todas. Y es que originalmente íbamos a tener una escena en la película donde veríamos a una pareja de nada más y nada menos que Dilophosaurus. Uno de los dinosaurios más queridos de toda la saga de Jurassic Park y que aún hoy en día me extraña que no haya aparecido en ninguna otra secuela de Parque Jurásico. Ya que repito es uno de los dinosaurios más queridos por los fans de Jurassic Park. Pero así es cierto que se le ha ido dando referencias al Dilophosaurus en las dos últimas películas de Jurassic World. Ya que como recordaremos en la primera película de Jurassic World vimos el holograma de un Dilophosaurus adulto y en Jurassic World Fallen Kingdom vemos una maqueta de Dilophosaurus enfrentándose con una maqueta de Velociraptor en la mansión de Benjamin Lodgood. Y es que Juan Antonio Bayón ha dicho lo siguiente sobre esta escena eliminada. Había una escena en Jurassic World Fallen Kingdom con una pareja de Dilophosaurus, pero al final la cortamos y hemos decidido no incluir ninguna escena cortada en el Blu-ray. Así que adiós a todas las posibilidades de ver alguna de estas escenas eliminadas en el Blu-ray de la película cuando se lance seguramente en octubre o noviembre de este año. Lo cual es una verdadera lástima ya que muero de ganas por ver al Dilophosaurus en una nueva entrega fílmica de la saga de Parque Jurásico. Veremos a ver si en Jurassic World 3 tendremos un poco más de suerte y por fin veremos nuevamente al Dilophosaurus. Pero te voy a decir que en Jurassic World el reino caído, antes de que saliera el Tiranosaurus Rex en la secuencia inicial, podemos escuchar durante un breve momento al Dilophosaurus, acechando al mercenario con el chubasquero amarillo. Seguramente hubiera sido durante esta escena inicial donde hubiéramos visto a esta pareja de Dilophosaurus eliminada. Y esto obviamente hubiera sido una clara referencia a Dennis Nedry y su muerte a manos del Dilophosaurus en la primera entrega de Jurassic Park. Y es que parece ser que están jugando con nuestros sentimientos con el Dilophosaurus, ya que repito, en la primera película de Jurassic World aparece pero en un holograma y en Jurassic World Fallen Kingdom lo escuchamos y aparece una maqueta de un Dilophosaurus. Así que no sé, a lo mejor en Jurassic World 3 y con suerte vemos al Dilophosaurus en un cuadro o en una pintura. Así que por favor que en Jurassic World 3 pongan a un Dilophosaurus, pero esta vez de carne y hueso, a ser posible. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme en los comentarios cuál de estas escenas os hubiera gustado ver en la película. No olvidéis dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo y suscribiros al canal, ya que eso me odiaría bastante. Y mucho menos que no os olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.